bueno mi gente estamos por acá más contenido y vamos a visitar brevemente esta tienda y por acá ya estamos en la sección de teléfonos desbloqueado y por acá tenemos el fíjense vamos a ver por acá en la descripción Samsung Galaxy Note 10 con 256 GB de almacenamiento y por acá lo tenemos y vamos a ver rápidamente otro dispositivo tenemos este por acá y fíjense los precios vamos a hacer como una visita guiada por acá por todos estos teléfonos todos estos productos que nos brinda esta tienda y vamos a ver fíjense teléfonos desbloqueado hay distintos precios y por acá tenemos los de Google y vamos a ver cuál es este fíjense los diseños y vamos a ver este por acá y fíjense toda la variedad de precios todas las opciones por acá tenemos los motorola ya con un diseño muchísimo más pulido y vamos a ver fíjense precios por acá tenemos los nokia no disculpen los LG por acá tenemos los nokia y vamos a seguir mirando todo la gran variedad los blues los famosos blue con 32 GB de almacenamiento y tenemos distintos acá tenemos los sony fíjense modelos los actuales por acá los vemos completo y por acá tenemos los nokia que ya incorporan android vamos a ver fíjense los precios el 7.2 con 128 GB de almacenamiento y ahí pueden observar el precio y el diseño la cámara en el medio y vamos a verlo por acá por detrás ya tiene varias cámaras y vamos a ver este por acá también cámara en el centro frontal y este es un nokia 4.2 con 32 GB de memoria y vamos a ver este por acá y ahí vemos las características y este si tiene una sola cámara y ahora vamos a ver el galaxy no 10 y vamos a darle un clic por acá y vemos cómo corre en la presentación y vamos a verlo por acá fíjense el diseño casi es completamente pantalla con la cámara en el medio la cámara frontal y todos estos teléfonos incorporan incorporan android 10 el nuevo sistema operativo y por acá tenemos estos otros vamos a ver acá el galaxy no 10 es disponible y vamos a ver estos por acá el galaxy y por acá tenemos el galaxy s 10 y fíjense el diseño ya la cámara de manera horizontal doble cámara vamos a colocarlo por acá y vamos a ver y por acá tenemos estos reloj que se sincronizan en con nuestro teléfonos y por acá está el s 20 ultra el buque insignia de samsung y hay que adquirirlo con una orden previa y por acá tiene una pantalla es de 6.9 pulgadas con tasa de refresco de 120 g y procesadores exynos 990 o snag dragon 865 y versiones de hasta 16 gb de ram y 128 gb de almacenamiento ampliable y por acá vemos todos los marcos 5g esta tecnología y además de eso vamos a ver acá en serie en acerca de y por acá vemos samsung galaxy s 20 ultra 5 g y por supuesto incorpora android 10 y además de eso vamos a ver por acá en la cámara vamos a darle un clic acá y vamos a darle en 0.5 x y ahora en 5.0 x fíjense el zoom que tiene y no distorsiona en la imagen y además de eso incorpora una cámara frontal de 40 megapíxeles y batería de 5000 megapíxeles y batería de 5000 mini amperes para su autonomía y por acá vamos a sacar una foto y además de eso este teléfono por acá podemos observar nuevamente la cámara y de verdad que este teléfono se las trae y además de eso vamos a ver las cámaras también canon fíjense cámaras profesionales 399.99 más taxi y hay distintas cámaras tienen por acá en esta tienda de verdad que tiene una gran variedad de productos es muy atractivo para los que andan buscando dispositivos de este tipo y vamos a hacer un breve recorrido simplemente no hablar mucho de las características sino observar las en esta visita guiada en esta tienda y vamos a seguir por acá observando fíjense la cámara que dice canon y vamos a ver esta por acá esta es ya otra marca y tenemos estas la sony también es una marca reconocida 549 sale esta y esta 699 esta es más pequeña también pero también es interesante 849 guau es muchísimo más cara y vamos a ver ya otras más pequeñas está por acá vamos a ver el precio 2 29 sale esta y vamos a ver esta por acá fíjense una roja una amarilla y ahora vamos a ver esta bocina y escuchar un poco el audio bueno mi gente quise darle esta visita guiada y no olvide manito arriba y nos vemos hasta un nuevo video no